¿Me regalas una entrevista? Ahorita no, gracias carnal ¿Me regalas una entrevista compadre? Si carnal Si me contestas, te regalo dinero O sea, pero te tengo que contestar Contéstame nomás ¿Quién es el padre de la filosofía? Opción A, Wendy Guevara Opción B, Danny Flow Opción C, Aristóteles No se vale que te soplen, eh Pues meh ¿Qué? No me acuerdo, era No le puedes soplar, eh Yo digo que está entre Wendy Guevara y Danny Flow No, Wendy Guevara ¿Es tu respuesta final? ¿O Danny Flow? Danny Flow ¿Seguro? Correcto, güey Exacto, güey Pero eso está mal ¿Eh? Pero eso está mal, ¿no? Tú me dijiste que no Pero como quiera respondió mal Pero pues nada más me tenía que responder y ya Ah, es que no avisas Pero me dijiste que no No, pues es que se la pones más fácil a él, ¿sabes? Tiene que responder nada más, compadre, eso es todo ¿Verdad? Es lo que te dije De hecho ¿Está? ¿Ya ves? Es Danny Flow, bro ¿Ya ves? Es Danny Flow No, güey ¿Quién descubrió las leyes de Newton? Isaac Newton Pellacat Yerimua Ah, si me la sé, esa no me la vas a estar diciendo Pellacat Ah, ¿qué? Exacto, bien Ahí está, otros 500 varos, güey Gracias, gracias ¿Cómo ves a tu novio? Por eso me enamoré de él Vamos con la tercera Contéstala Y ya Te doy otros 500 varos, ¿va? ¿De quién es la feria de Cepillín? Opción A Cepillín Peña Nieto Peso Pluma Piénsale bien, carnal Ah ¿No era chuponcito? Ah Solamente son esas tres Fue Peña Nieto Eso lo digo en un discurso presidencial, carnal ¿Seguro? Neta, te lo aseguro Si te la respondo yo, ¿me la das a mí? ¿Eh? Si te la respondo yo, ¿me la das a mí? Eh, shh, shh Estamos conmigo, carnal Ah Es que tú me dijiste que no, güey Es que pues si no te la puedes responder, te la respondo yo Pero pues me está tocando a él, carnal De hecho, me está tocando a él, carnal ¿Ya ves? No, sí, ganaste de razón ¿Ya ves? Así de fácil es ganarse otros 500 varotes Mira, ahí está nomás ¿Cómo te sientes de tu novio? Orgullosa, la verdad ¿Ah? ¿Ya ves? Ni modo, carnal No, pues ¿qué te puedo decir? Si me contestas una bien, te la doy ¿Qué te dices? Está re bien Sí, a ver ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el océano? A ver, te vamos ¿No se puede una de las de él? ¿Ah? Pues está bien fácil ¿Tú te la sabes? ¿Eh? En ese momento ¿Tú te la sabes? Sí A ver, ¿me la puedes decir? ¿Te la sabes? Obviamente ¿Cuál es? El nitrógeno ¿El nitrógeno? ¿Tú no tienes respuesta? ¿Ya ves, carnal? No tienes respuesta Yo digo que vamos otra Vamos otra, vamos otra ¿Pero por qué? Pues nomás Pues está bien fácil Está por la espina A ver, les doy opciones Opción A Nitrógeno Sodio Oxígeno Nitrógeno Opción C ¿Oxígeno? Vamos a decir que sí Nitrógeno Bien, carnal Bien, bien, bien Ya ves, carnal Ya ves, no pudiste No ¿Eh? No funciona ¿Ya ves? No es cualquier ch*****a No, de hecho La respuesta correcta Es odio, güey No, no m*****te mam Todas tus respuestas Vale, ni pego Carnal, él es mi cómplice, güey Es una broma Sale chido, güey Ahí está, pues Les vamos a dar una milanesa También a estos carnales, ¿no? ¿Me respondes una bien? Va, va, va A ver ¿Se pueden pedir apoyo? Claro ¿Cuál es la causa principal del efecto invernadero en la tierra? ¡Vamos! Hombre, no puede, nadie puede A ver, ¿cuántos cochinitos había en el cuento de los tres cochinitos? Con tú y la mamá eran cinco ¿Qué? ¿Tú? Yo creo que tres Quedo con tres, quizás ¿Seguro de que tres? Sí 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 Lo veo Ahí está Lo veo Pues bien, ahí contestó chido Una, aunque sea 500 baros, aunque sea, ¿no? Ganar es ganar Vale, pues sí, pedo Ya vieron cómo estamos, gente Estudien Pues para que no sean así ¿Vale? Buenas, jefa ¿Me regalan una entrevista? ¿Qué? Una entrevista ¿Me regalan una entrevista? ¿Qué? ¿Sí? Si me contestas bien, te regalo dinero ¿Vale? ¿Seguro? ¡Vamos! ¿De qué color es el cielo? Azul Eso, bien Ahí está Mira, ahí está ¿Eh? ¿Quieres seguir jugando? ¿Ah? Eso A ver ¿Cuánto es uno más uno? Dos Eso, muy bien Ahí está, mira 500 pesotes ¿Cómo ves? ¡Vamos! ¿Quieres seguir jugando? Sí Va Pero si me contestas mal Pierdes todo el dinero No, mejor ya ¿Eh? Ya no No, una más Bueno ¿Cuántos ojos tienes? Dos ¿Seguro? Sí, uno, dos Sí, muy bien Eso Ahí está Pues así de fácil es ganar gente Solamente tienen que aceptar el reto de las preguntas Eso es todo, ¿verdad? Sí ¿Le vas a dar a tu mamá, no? Es tu mamá ¿Su hijo? Ah, mire Ya se ganó así de fácil 1500 ¿Qué pasa? Sí, va No, pues sí Ya salió Ya salió Pues bueno Así de fácil es ganar gente ¿Sale? Nos vemos en el siguiente Vamos ¿Qué? ¿Quiere participar? ¿No? ¿Ya no quiere participar? Es que nunca me he dicho nada de eso Bueno, jefa Bueno, si quiere gana para su pan Sí, bueno, ya ganó para su pan ¿En qué va a gastar su premio? Para su balón de básquet Balón ¿La despensa? Sí, también También la despensa Ahí está Vale, muy bien Sale, hasta luego Bueno, mira, a ver, bueno, pues Mira, vamos a alivianarle Era una broma, jefa Era una broma ¡Vamos! Pero los vamos a alivianar ¿Cómo ven? ¿Le hacen falta 500 pesitos? ¿Sí? A ver Vamos a regalarle Ellos me están ayudando también Ahí está pastel Venga ¿Ya le quitó usted, niño? Sí, también Él está Él es mi cómplice ¿Verdad? Sí Ahí está, ya ven Gracias, hijo Muchas gracias, eh O por nada, no, por la votación Nosotros de ningún partido somos Dame usted su nombre ¿Eh? Su nombre Nos busca Ay, qué miedo Yo me voy Ah, fue yo Ya se quitó la doña Ya se quitó usted, jefa Vente, noña, ven ¿No quiere dinero? Ven Sí Pues sale, chavos Cuídense Sale, jefa Muy bien Cuídate mucho hoy Adiós Adiós ¿Me dejas hacerte una entrevista? Simón, carnal Pero ¿de qué se trata o qué? Nada más me contestas Y ya Te ganas dinero Dale A ver ¿Qué dijiste? Vamos, carnal Lo manches Me dijiste que no, güey ¿Quién descubrió El teorema de Pitágoras? Opción A Pitágoras de Samos Edwin Cass Alfredo Adame ¿Quién sale bien? Alfredo Adame, carnal Vamos Alfredo Adame No, Alfredo Adame ¿Por qué? Fue dominado a la casa de los famosos también Ah Correcto, carnal Sí, correcto Tengo Y mira, ahí está 500 varos, güey ¿Neta? Ahí está Sí, tengo tres preguntas Si me contestas las tres Te doy Cada que me contestes Arriba, a ver Dale, dale, dale ¿Quién escribió 100 años de soledad? Opción A Luis Miguel Gabriel García Márquez Andrés Manuel López Obrador Híjoles, mano No, Luis Miguel, carnal El Sol ¿Qué? Porque él escribió Una rola Va como de 100 años de soledad ¡Vamos! 100 años de soledad ¿Qué? Sí, güey, ahí está Ahí está ¿Por qué, güey? Pues las dos que te he respondido están mal ¿Por qué? Pero tú no quisiste pasar, compadre Pero pues como Luis Miguel y lo premias Nada más dije que me contestara, güey Pero dijiste si le responde bien Nada más dije, respóndeme, güey Ya ves cómo eres ¿Por qué no me dijiste que era? Pero tú no quisiste, güey Está bien, está bien A ver, la última, güey ¿Cuántos centímetros tiene Un metro? 100 centímetros 60 centímetros Un kilómetro Híjoles Piénsale bien Un kilómetro, carnal ¡Vamos! ¿Kilómetro? Simón, porque 60 centímetros es un metro ¿Qué te pasa, güey? Pues es que está mal este, güey ¿Sabes cómo va a ser un kilómetro? Un kilómetro, carnal ¿Por qué? Mira Porque 60 centímetros es un metro ¿Tú? Sí, carnal ¿Cómo va a estar bien? Sí, güey ¿Esa es tu respuesta final? Simón, es mi respuesta, carnal Bien, güey, bien Ahí está Se lo explicaste con todo y fundamentos, güey Ahí está Es que sí, güey Ahí está, chido, canales Si me desaparezco Se acepten la entrevista ¿Qué? Que se ponga a estudiar Sí, güey Pues él nada más aceptó la entrevista, carnal Chido, carnal Ahí está Ahí nos vemos Cámara ¿Qué pedo, güey? No quisiste salir, güey Estás tres y estuvo mal Ni pedo, güey Yo los ocupo Yo sí los ocupo A ver, mira Vamos a darle, güey Mira, este güey es mi cómplice, güey Responde una pregunta chida, güey ¿Cómo podemos sacar el área de un triángulo? Ah Pero si a este güey le pusiste más fáciles Está fácil, güey ¿Cómo va a estar fácil? Yo no sé matemáticas No sé matemáticas ¿Cómo sacamos el área de un triángulo? No, pues no sé Multiplicando base por altura, carnal Y sobre dos ¡Vamos! Sí, ya viste, güey ¿Ya viste, güey? ¿Ya ves? No pudiste, güey No, ya, güey Sí ¿Qué pedo, güey? Estuviste mal ¿Quieres que te alivianemos aunque sea? Gente, soy una milanesa Bueno, ahí está Chido, güey Bueno, jefe, ¿nos deja hacer una entrevista? Sí, cómo no ¿Nos dejas hacerte una entrevista? Sí Les voy a poner preguntas de cultura general Y si me contestan bien, se ganan dinero Órale Órale Sale, a ver Primero las damas, ¿no? Sí ¿Cuánto es uno más uno? Dos ¿Pura? Sí Bien, bien, ahí está Mira, 500 pesotes Así de fácil es, jefe ¿V? ¿Sale? ¿Quién firmó el acta de independencia de México? ¿Quién? ¿Quién firmó la consumación de la independencia de México? Don Miguel Hidalgo, no ¡Ah! ¡Hombre, jefe! ¿Qué pasó? Una menos difícil, ¿no? Una menos difícil ¡Están parejas! Bueno, ya perdió ahí su oportunidad A ver Amiga ¿De qué color es mi playera? Azul marino ¿Eh? Azul marino ¿Segura? Sí Eso, bien Ahí está Mira, 500 baros Así de fácil es, compadre ¿Cuál es la fórmula general? ¿La fórmula qué? General General Es geomotría, ¿no? Ah Es geomotría, sí La fórmula general ¿Vamos? ¿Cuál es? La fórmula general Yo sé lo que te digo Ah ¿Eh? Esa, dime Esa No, jefe, ¿qué pasó? Está bien fácil Pregúntale una, una, una A ver, a ver, una difícil ¿Sale? ¿Cuántos enanos eran en el cuento de Blancanieves y los siete enanos? ¡Vamos! Siete ¿Cuántos? Siete ¿Segura? Sí ¿Sí? Sí No sabe, a ver, está dudando ¿Cuántos eran? Siete ¿Seguro? Sí Siete enanos, siete enanos y Blancanieves Vaya ocho Siete ¿Cuántos? Siete Siete Ella ya lo contestó primero, jefe Ya lo contestó primero No manches Dale Ahí está, ahí está, ahí está Te la doy, mira Aquí está, aquí Si usted me contesta Esta Le doy todo su dinero De ella, ¿sale? A ver Del cuento de Blancanieves y los siete enanos ¿Cómo se llamaba acá de enano? Ah, pues ahí está más difícil Ah, no se crean, jefe Estamos cotorreando También ella está cotorreando Ella es mi cómplice ¿Quién? Yo De hecho Le vamos a dar 500 baros A ver, párseme 500 baros Para el compadre Mira Ahí está, mira Ahí está Mira, adiós Ahí está ¿Cómo ve? Ahí está, ahí está Ahí está Fácil, las preguntas, ¿no? Sí, no Más o menos Se les damos Órrele, pues ahí sale Hola, amiga Cuídate Que les va de bien Nos vemos, jefe Cuídate Chito Órale ¿Qué onda, compadre? ¿Me dejas hacerte una entrevista? No, 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 no Toma, no, no ¿Qué onda, compadre? ¿Me dejas hacerte una entrevista? Simón ¿Sí? ¿De qué se trata o qué? Tienes que responder unas preguntas y ya, güey ¿Sobres? Simón Respóndeme estas preguntas y te voy a regalar dinero, güey Ya está, mira ¿Cuál es el libro más vendido de la historia? Opción A La Biblia Opción B Cúbule de Jordi Rosado Opción B Cañitas de Carlos Trejo Piénsale bien, carnal Yo digo, bueno, opción C, carnal ¿Cañitas? ¿Seguro? Simón Yo me acuerdo porque mi abuelo lo leía Tenía su... La de Cañitas La de Cañitas Es el libro más vendido de la historia ¿Cómo él lo compró? Pues yo digo que sí Bien, carnal Ahí está Eso, güey ¿Cuántos días tiene un año? Opción A 365 días 10 años Una hora Piénsale bien Una hora, ¿no? Sí Sí, pero está bien fácil ¿Qué? Está bien fácil, es 365 días Pero tú me dijiste que no, carnal No, pero pues... No se la sabe, pero si está bien fácil No sabe nada Güey, no te mire Neta, güey Neta Y estoy con él Tú me dijiste que no, carnal No, pero pues es que están bien fácil las preguntas Y ya está ganando Pero tú me dijiste que no, güey Ya está ganando él Ah, jefe, pues me dijo que no, güey Ese güey no quiso Sí, no quiso No, me estás interrumpiendo Porque si no gano, pues va a ser por tu culpa, güey Aguanta No, güey, son 10 años ¿10 años? 10 años Sí, carnal Ahí está 500 baros pa' ti, güey ¿Quién descubrió las leyes de Newton? Opción A, Bellacat Opción B, Yerimuá Opción C, Isaac Newton ¿Eh? Es Isaac Newton Aguanta Pero usted me dijo que no, jefe No, pero pues está bien fácil Se las ha suena muy fácil Ay, carnal Por tu culpa voy a perder Aguanta, deja ahorita que no termino yo Y ahorita hablas con él El jefe me dijo que no Que no lo estuviera grabando Pero pues está fácil Es obvio la respuesta A ver, piénsale bien, carnal Fue Bellacat Esa es la gatita que le gusta al mambo La gatita que le gusta al mambo Fue ella la que descubrió las leyes de Newton ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cree que su respuesta es correcta? Ah, pues no sabe O sea, no sabe Esta chavo es la tercera ley de Newton ¿Cuál es? Bellacat, la gatita que le gusta al mambo Simón, carnal ¿Por qué crees que usted es la más chida de ella? Por eso, pues que Porque descubrió Ahí está, jefe ¿Usted me dijo que no? No, pero pues es que es muy fácil La respuesta correcta es la tres ¿Usted sabe más que él? No, pues es que Son cosas que son muy sencillas, la verdad A ver, ¿le doy un chance a usted? Sí, sí, sí Si me la conté A ver si es cierto A ver si es cierto A ver si como Ronca duerme ¿Cuáles son los gases Responsables del efecto invernadero En la atmósfera? Este, bióxido de carbono Pero todavía no le digo las respuestas ¿Estás seguro? Sí ¿Dióxido de...? Sí, bióxido de carbono Está bien, jefe Ya ves Sí, la contestó correcta, güey Sí, está bien Ya ves, jefe ¿Por qué me dijo que no? Si sí se la sabía Pues ya cambié de opinión Vale, bueno, vale Le vamos a dar algo al jefe Nada más me contestó una Una más ¿Qué formas tienen las celdas de un panal? Triángulos Pentágonos Hexágonos Cuadrágonos Hexágonos Hexágonos, sí Bien, bien, bien Ahí está, mire Ahí está, le vamos a dar al jefe A ver Ya contestó bien Ahí está, jefe Dale Ya ves, ¿para qué me la niega entonces? Bien Ahí está Muchas gracias, le agradezco Órale pues, sale Cámara Ahí se ve